...es marina. En unos minutos sale ese barco con raizales y mucha ayuda para los damnificados que están en Providencia. Pero, entre tanto, les cuento que logramos finalmente llegar esta tarde allí, a la isla de Providencia, en un vuelo. La verdad es que vimos cómo realmente el huracán Iota desapareció casas, las borró del mapa, barrios enteros, y hay muchísima gente. Y uno se pregunta a esta hora cómo estarán haciendo. No hay luz, no hay agua, en fin. Allí prácticamente están sobreviviendo entre escombros y ruinas. Esto fue lo que encontramos. La gente es entendible, no quiere irse, pero la crudeza de la realidad lo hace inevitable. Estamos tratando de viajar a San Andrés para poder comunicarnos o sacar plata. No tenemos nada, los cajeros están destruidos. No hay comunicación. Las proveedoras están saqueadas. No hay luz. Mejor dicho, para recuperar se necesitan más o menos casi unos 10 o 15 años. El recorrido es sencillamente impactante y la principal angustia de los que están vivos aquí es que sus familiares lo sepan allá. Quiero hablar con usted en unos minutos para que... Correcto, Juan Diego. ¿Su familia sabe que está bien? No señor, no me lo comunicamos. Vamos a enviarle el mensaje para que se tranquilice, ¿bueno? Sí señor, con gusto. ¿Cómo sobrevivieron? Aterrense. Nos metimos aquí. A las 4 de la mañana los vecinos se vinieron para acá como a las 1 y media. Estábamos tranquilos. Pero a las 4 de la mañana la brisa se nos metió de aquí al lado y nos reventó ese fondo de ahí, llevándose todo. Quedamos libres y nos tumbó todo esto de aquí y nos rinconamos en la parte más arriba. Nos explican que esto era un barrio de gente trabajadora, el sector puntarrocosa del valle. Ya en esa casa vivía el señor Inestrosa, acá vivía el señor Matus, el señor Silgado y el señor Henry. En ese momento se me escapa el apellido. De la casa de Luis Armando, tristemente, solo queda el recuerdo. ¿Aquí vivía usted, Luis? Esta era mi casa, Juan Diego. Aquí viví todo este tiempo y hoy hemos quedado en nada, en nada quedó esto. La pregunta es inevitable cuando uno ve todo este desastre. ¿Cómo se salvaron a la bravura de este huracán? Aquí algunos parecen tener parte de la respuesta. Rezar, orar, orar. Y el viento venía más fuerte, más fuerte y más fuerte encima de nosotros. En octubre hubo un simulacro, dice el gobierno nacional, pero a juzgar por lo que se ve, sinceramente, la cosa no fue peor porque Dios es muy grande. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Juan Diego, esto se llama Toninos Marina. Nos acabamos de bajar prácticamente de un catamarán. Es un viaje, es un trayecto marítimo de seis horas. Providencia está ubicada a más de 50 millas náuticas de la ciudad de San Andrés. Y lo logramos gracias a la ayuda de un empresario que tiene esta embarcación. Y va todos los días y lleva ayudas y se devuelve y trae gente y reconecta a las familias que están en Providencia y quieren regresar a San Andrés. Para que ustedes entiendan lo que ha pasado y cuál es la magnitud de la situación. Esta mañana nos fuimos cargados con ayudas. Éramos más o menos como unas 6, 10 personas. Nos devolvimos más de 70 porque es la desolación la que está imperando en Providencia. Así fue como llegamos allá. Nos enteramos que un empresario había puesto al servicio de la emergencia su embarcación para llevar y traer ayudas y conectar a familias entre San Andrés y Providencia. Al saber que estábamos en la isla, nos ofreció la posibilidad de acompañarlo en uno de esos viajes y poder llegar por fin hasta Providencia. Hoy estamos llevando cosas básicas, franelas, ropa, cobijas, comida, agua, etc. Y nos regresamos con el catamarán lleno de la gente de Providencia que quiere venir a San Andrés, pues obviamente a que le presten sus servicios médicos, etc. Son las 8 de la mañana, acabamos de salir en esta embarcación que nos lleva hacia Providencia. Nos vamos a tardar más o menos unas 3 horas y vamos a 20 nudos por hora. Más o menos hacia las 11 de la mañana, 12 del día, vamos a estar llegando a Providencia a acompañar allí a su gente. Este catamarán iba cargado de ayudas de todo lo que escasea cuando hay una tragedia como esta. Llevo comida, sábanas, colchas, de todo un poquito. La embarcación llevaba también unas 15 personas que querían reencontrarse con sus familias, de quienes hasta este momento no tenían noticias después del paso del huracán. Ethan tiene 23 años y buscaba a su tía y a sus primos. La última vez que tuvieron contacto fue hace más de 30 horas y esto le dijeron en ese momento. Bastante fuerte, pues que tenían que estar metiéndose en cisternas, en cisternas, en tanques de agua para poder cubrirse, refugiarse, correr hacia donde los vecinos, de casa en casa. Algo similar le pasaba a José Britor. El último contacto con su familia se dio el pasado lunes festivo a las 4 de la mañana. Por medio del teléfono se escuchaba la gente llorando, gritando. Entonces, por esa misma razón voy a ver en qué podemos ayudar allá. Estamos llevando plantas eléctricas, sierras de cadena y vamos a ver qué es lo que podemos hacer porque estamos totalmente desesperados sin saber de nuestros familiares. Son las 11 de la mañana, seguimos en este catamarán rumbo a Providencia. Estamos más o menos a unos 7 kilómetros, eso significaría que más o menos en media hora llegaríamos. Esta es la tripulación que nos está acompañando. Cada vez se nos hacía más cercana la isla, tan golpeada y devastada por la naturaleza. Ahora, ante nuestros ojos, la emergencia tomaba otras dimensiones.